Profesionales de enfermería iniciaron asambleas informativas a partir de las 6 am de este lunes 31 de octubre, en protesta por la falta de medicamentos, pagos atrasados, insumos y seguridad laboral en el sector de la salud. Pese a que el presidente de la ANEA externó que se suspenderían las acciones hasta nuevo aviso, porque ya se están sentando las autoridades para solventar la situación. Nos deben, son nueve meses ya, que nos deben de lo que es el plus administrativo, lo que es el aumento a la base salarial que está desde el año pasado negociada ya a partir de enero, y lo que es también los pagos por maestrías, el 10% por maestrías que no se ha cumplido. Pero ya hay una resolución y el gobierno no ha cumplido. Además de eso, pues, la deuda de cinco meses a las compañeras que acaban de ingresar al sistema de salud. Una situación bastante insostenible, muchas de ellas ya se han declarado en calamidad doméstica prácticamente. Sí, no, claro que sí. Asimismo detalló que este día las asambleas duraron tres horas, y que en el transcurso del día plantean reunirse con las autoridades para pedir respuestas concretas, adelantó que las próximas acciones de presión dependerán de la reacción del gobierno central ante las peticiones de las profesionales de la salud. Hasta los momentos no hemos recibido ninguna respuesta. Tenemos el colegio de enfermería que están a la espera de un llamado. Ellas se encuentran en las instalaciones del colegio. ¿Cuánto personal sería el que no ha recibido este sueldo? Somos todas las licenciadas en enfermería a nivel nacional, que somos 5.888, que no nos han dado el pago del flujo administrativo, ya tenemos 10 meses. Cabe mencionar que las actividades fueron en todo el territorio nacional y consistieron en una suspensión de atenciones en el sanatorio público, pero sin abandonar áreas críticas y de emergencia, pues ya no soportan la calamidad doméstica en sus hogares. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jamie Hilera.